Un primer momento que podemos caracterizar es precisamente en los inicios de la modernidad, en esta relación modernidad-colonialidad a la cual se refería Aníbal. Este proceso extraordinariamente transformador de parte del imaginario europeo-occidental. Que lleva al establecimiento de esa noción extraordinaria de poder, de capacidad de imponer voluntad y dominio sobre otros, en una escala absolutamente desconocida anteriormente. Que construye entonces un paso muy importante en esta noción de posibilidad de sonar, el sometimiento de seres humanos y esa cosa llamada naturaleza, en la medida en que se logra, en relativamente poco tiempo, una extraordinaria expansión del dominio político-territorial sobre vastas extensiones del planeta. Como dice Enrique Dussel, el yo-domino del hecho colonial es anterior al yo-pienso. Entonces, ese yo-pienso no es un yo-pienso abstracto, académico, filosófico, es un yo-pienso biopolítico, en ese nuevo orden que se está conformando. Entonces, hay procesos a los cuales voy a referir en temas muy esquemáticos, que van conformando los pisos de este régimen de producción de sentido que conocemos como ciencia y la tecnología moderna. Un primer momento extraordinariamente crítico es la secularización de la separación cristiana entre cuerpo y alma. la construcción que aparece en Descartes. Pero quiero insistir que cuando me refiero a autores, no me refiero a autores en el sentido de que fueron quienes inventaron algo, me refiero a autores que fueron capaces de enunciar unos determinados sentidos que, por supuesto, plantearon con lucidez y radicalidad algunas ideas, pero las ideas requieren un contexto histórico para tener posibilidad de ser reconocidas como válidas y avanzar hacia la construcción. Esta separación tajante entre cuerpo y razón está orientado a la apuesta de la posibilidad de algo llamable conocimiento objetivo y universal. Nuevamente, estas palabras, como las hemos escuchado tantas veces, y quienes estudiamos sociología o alguna ciencia social en alguna universidad nos las enseñaron así como simplemente el punto de partida de cualquier cosa, porque simplemente de eso se trata. Son unas afirmaciones extraordinariamente radicales. ¿Por qué está diciendo qué? Está diciendo, en primer lugar, un conocimiento objetivo es un conocimiento independiente del sujeto que conoce. Eso no es poca cosa. En segundo lugar, cuando se dice que un conocimiento universal es un conocimiento que hace abstracción del tiempo y el espacio. Hace abstracción del contexto histórico, de la geografía, hace abstracción de patrones culturales. Y eso tiene las siguientes consecuencias. Cuando hoy, por supuesto que estamos en capacidad, han pasado muchos años, de reconocer la imposibilidad de un conocimiento que dependa exclusivamente del método. Que tenga una dinámica de producción, que sea simplemente aplicación de método, en que los seres humanos, los investigadores, entran al laboratorio, se despojan de todo y se convierten en portadores de método y como método producen conocimiento. Eso ahora nos parece una idea bastante absurda. Lo que hay que ver es qué significó históricamente esa construcción de ese no sujeto del conocimiento objetivo. Y creo que fundamentalmente puede ser caracterizado como un dispositivo epistemológico de ocultamiento del sujeto histórico que produce este patrón del conocimiento. Y que es relativamente fácil identificar las características básicas de este sujeto del conocimiento. Este es un sujeto que es europeo, que es blanco, que es masculino, que está inmerso, forma parte de una cosmovisión judio-cristiana. Es con toda probabilidad, por lo menos en su comportamiento público heterosexual, es un sujeto que, desde el punto de vista social, es un sujeto privilegiado porque sólo la minoría privilegiada tiene acceso a estos lugares de denunciación, de conocimiento en estos términos. Y, por último, es un conocimiento que se enuncia en las lenguas legítimas de producción de conocimiento. y, por último, desde el punto de vista social. No, hay Staff, si, mujer, Si, mejor se enuncia que no y una que Gracias por ver el video.